La Fundación Mundo Marino participó en el operativo de rescate masivos, nacionales e internacionales. Para ello, cuenta con un grupo de prestigiosos profesionales, veterinarios, biólogos, bioquímicos y técnicos en fauna marina. La Fundación Mundo Marino es una obra basada en la rehabilitación, educación y conservación. Con un claro objetivo de actividad científica, técnica y cultural que colabore con la asistencia de la fauna marina. La Fundación Mundo Marino es una obra basada en la construcción de la fauna marina. ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh! ¡Está bueno! ¡Bien! ¡Aguan! ¡Gracias!